Hace unos días el Papa Francisco recibió al Cardenal Blaise Cupich, arzobispo de Chicago en Estados Unidos, quien se encontraba en Roma, para una reunión de la Congregación para los Obispos a la que pertenece. En esta línea, algunos medios especularon que habría sido para tratar lo que sucedió 10 días antes, cuando el cardenal públicamente criticó la declaración oficial de los obispos estadounidenses el día de la investidura del presidente Joe Biden. Sin embargo, fuentes en Roma indicaron que el purpurado no se encontró con el Papa para hablar de eso, sino sobre lo que podría pasar en un futuro cercano, que sería reemplazar posiblemente al cardenal Mark Ouellet como el nuevo perfecto de la Congregación para los Obispos, debido a que éste ya ha llegado a la edad del retiro. Aunque se especula que el Santo Padre tiene otras propuestas en mente, al parecer el pontífice ha comenzado a conocer más del Cardenal Cupich debido a su perfil más alto y tomando en consideración el mensaje que su nombramiento daría respecto al tipo de obispos que él quiere para la Iglesia. Es preciso mencionar que la carrera episcopal del Cardenal Cupich no ha estado libre de controversias. En la diócesis de Rapid City, antes de que el Papa Benedicto XVI liberalizara la posibilidad de celebrar la misa en latín sin permiso del obispo y antes de ser cardenal, el purpurado prohibió que los niños recibieran la primera comunión en esas misas. Asimismo, en Spokane, en 2011, pidió a los sacerdotes y seminaristas en su diócesis que se abstuvieran de participar en las demostraciones frente a las clínicas abortivas de Planned Parenthood en apoyo de la campaña 40 días por la vida, que desde hace casi dos décadas busca poner final aborto en todo el mundo.